Aprendiendo del vejete Aprendiendo del vegetal Y si pones el Dota Ah, verdad, me olvidé Que caos, se deja mover Sacó el level 2 y me morí, weón Ya perdí mi línea Mano, me hizo la de Pepe y Lucho, Kukaku, weón Ah, no vi que llegó al level 2, weón Ya fue Ya perdí mi línea No sé si me va a cachar Va a sacar su bambua rápido Me hizo la del bruto, weón Ah, mierda Bótenme si quieren Vecínome ya al pincho Tienes toda la vida ¿Puedes pegar héroes? ¿O no te vas? Pega héroes Estás con toda la vida Voy a morir Su madre Este imbécil, weón ¿Puedes pegar héroes que tienes toda la vida? Dios mío Me voy a morir Párate, pega héroes Manito Pega héroes que tienes toda la vida Por favor Me voy a morir Mira que me muera nomás Ya muere todo Está con toda la vida Este gran p*** de mierda ¿Han visto? Mano, tienes toda la vida Esperas que me muera Y recién entras, weón ¿Por qué, ah? ¿Por qué estás con toda la vida atrás? ¿Me puedes explicar, por favor? Dame un motivo Por el cual estás con toda la vida atrás, weón No entiendo Dios santo, weón Estás con toda la vida atrás, man Pega héroes que te bajen vía Tío, mato Oye, me... Ok, I'm done Bruto de mierda Pega héroes ¿Qué haces atrás? Métete a pegar Que tienes toda la vida Puedo matar ese panzón Wow Hit heroes Piso de p*** You have full HP Hit f*** heroes Estoy behind Stop Stay behind Look, look I can't believe that s*** You're so f***ing bad, bro You're terrible Mano, que tan difícil puede ser pegar heroes, weón No entiendo, de verdad Go, go Kill, kill, kill No, concha tu madre Entra con segunda Ah, pa' que ya Puede ser posible Puede ser posible, weón Se pone a meter tornadito el animal este, weón Ok, if we want to win this f***ing shit game Yo Shaggy, you need to go top again You need to go top again, Shaggy Or we lost the f***ing game I have a f***ing retardum Let me keep Let me keep Let me keep Oh my god Go top, push tippy top Top, 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 top Go I'm done with this game, f***ing noobs I'm done with this game, f***ing noobs No puedo jugar con gente tan mula Me quitan el kill No saben jugar la línea Pueden meter tercera y matar Go, kill, kill this guy Use your f***ing doom Why you don't use your doom Why you don't use your f***ing doom Montuscar, f***ing noobs Why Give me one reason, piece of shit Man, este doom es muy basura Que ranquete es ese Que asco, man No puede ser tan cazado No puede ser tan cazado, man Un killcito Déjenme un kill, p*** hijo de tierra Por favor No quiero jugar Vamos a pagar ahorita Use your doom kill him Eso es lo malo Por eso no juego flamen en ranked Toca cada mula en la vida Cuando mis support son rank 500 Están matando a Envy, Corrie, Envy, Chan Me van a quitar el kill, mira ¿No te digo? Mira, me quito el kill El animal este, ¿vieron? Tu mamá va a tanquear Tu mamá, tu mamá, tu mamá Esa paca, esa aging, güeybón Dedo gana, Dedo gana Esa mierda You're so f***ing bad, bro Don't play Dota, DOOM You're bad Don't play Dota, DOOM You're f***ing bad Dice que me ha ganado antes ¿Quién es ese tío? Ay, putado Por eso que no puedo llegar a dos dígitos Bueno, porque cada vez me toca gente estúpida Ay, me quita la ganas para todo Ahí me pongo positivo en la madrugada Y recupero mi Dota El Shaker va a entrar Ah, yo sabía Ven en el score Flah, flah Nice Tenga gana ya, güeybón Me perdió esta güeybón Me perdió esta güeybón Behind me Al f***ing game He never hit one f***ing time In the lane He just stays behind me I can play like this SORRY No puedo jugar así Imposible Un animal que se queda parado atrás tuyo Mira, 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 mira No tiene mental capacidad Tengo paciencia una vez, pero mil errores ahí nomás Tengo paciencia una vez, mano, pero mil errores ahí nomás No, estar con tu shield Bye, bye, bye Bye, bye Star, pero están Muertos todos Bye Otro, otra perdía Otro, otra perdía en 20 minutos Mano, es que es increíble Esta gente que me toca Primero, lo que ha pasado Un hueón nos cacha en 10 minutos Ahora tengo Mano, es que han visto el Doom Se ha quedado parado toda la línea de arriba acá, hueón Ay, qué increíble esta gente Es increíble Es f***ing increíble Trone, please Rompe tus itens Que es de mierda eso Eso me gusta Que rompa tus itens Limpiado Que está de mierda Eso me gusta No, no, ahora No creo que me toque No me está mudando No, no tengo que meterla hoy No, creo que me toque No, no Ven para tu Rampage, Cuca Rampage Mano, es que es increíble O sea, mira Te voy a explicar la lógica de esta línea Tienes enchantress Con Doom Ok Espera, cállate un rato Ya, escúchame Tienes enchantress con Doom arriba Contra un Puch Mady Si lo congelan a tu enchantress Está muerta Porque no se va a salvar de estas dos cosas ¿Qué tienes que hacer como un posición 4? Pararte adelante Comerte los kills tú Y que tu enchantress mate Y tratar de matar Bitear con Fairy Fire Cosas así Pero este imbécil Ha estado atrás mío Viendo como me mataba No ha pegado ni un creep Se iba a buscar creep por acá Es estúpido, mano Es estúpido como juega No puedo jugar con alguien tan bruto No se puede Es imposible Es por favor No hay tan bruto Es imposible, mano O sea, gorda Te mueres Es que, mano ¿Sabes cuál es la huevada? Yo no me he muerto Porque yo me he querido morir Yo no me he muerto Porque yo no me he querido morir Me he muerto Porque mi Doom no está adelante Está viendo cómo me matan Le firmo ya Mi error Digamos Pero de ahí No está adelante, hermano No está adelante No se puede hacer nada Dos gotas perdidas En menos de 20 minutos Qué estupidez, de verdad Tú cagotas Queda gorda vagina No, no estoy vagina, mano El tema es que ya les dije ¿Qué dice Ternale? 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 Está viendo su playlist Mira lo que le dice 4 michis Quítate el displayer peruvian Casi hizo un polo, eh Mi checa, weón He viajado bien, weón Como nunca Toma, perra A ti me... Este duele más Ah 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 ¿Qué dice Ternale? Repuera el gordo Jajaja Como nunca, ¿no? Este tipo es malísimo ¿Qué es lo que hace? Está gracioso, que mano ¿Qué más es estas gracias? No seas chiste A ver A ver A ver Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a otra nueva guía del canal Vamos a ver qué vamos a piquear el día de hoy Vamos a explicar el porqué piqueamos el héroe Cómo se juega Pegamos la caga en P A ver Si nadie piquea primero Piqueo yo Pasa nada Puedo adaptarme a cualquier juego Creo yo Fav, ya que chucha No estás a adaptar a cualquier juego P, concha de tu madre Estás jugando Arconte, weón Arconte me adapto con mi dedo del pie Juego, weón No seas pendejo No seas pendejo No seas No seas pendejo No seas pendejo